Soy María García de Fleury. El nuevo milagro que se le atribuye al doctor José Gregorio Hernández tuvo lugar en Miami, Estados Unidos, y se trata de un señor venezolano que estaba dado por muerto, recluido por un problema renal y misteriosamente se sanó. Esta curación milagrosa atribuida a José Gregorio ya pasó por el estudio de la Comisión Diocesana. Ha sido llevada al Vaticano y presentada tanto por el administrador apostólico de Caracas, Monseñor Baltasar Porras, como por el vicepostulador de la causa, el padre Gerardino Barraquini, en la Congregación para la Causa de los Santos. Ahora será estudiado por tres comisiones, una médica, otra de teólogos y luego una de cardenales. Finalmente se le entregará al Papa, quien tiene la potestad de firmar el decreto y proclamarlo santo. Si finalmente se aprueba este segundo milagro, José Gregorio se convertirá en el primer santo laico venezolano elevado a los altares. En el mundo médico venezolano no existe persona de la que se haya escrito más que de este ilustre trujillano. La vida de José Gregorio Hernández demostró que cuando la persona usa su inteligencia para descubrir nuevas tecnologías, está haciendo aquello para lo que Dios lo ha dotado y mandado. José Gregorio entendió que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Así pues, todos los descubrimientos, todos los cambios científicos, políticos, económicos y técnicos tienen que estar al servicio de ese centro de la creación que es la persona humana. En José Gregorio Hernández podemos decir que fue un cristiano por la fe sembrada por sus padres desde muy pequeños y alimentada por él a través de la oración, de la misa diaria, del rezo del rosario, de la meditación, las visitas a Jesús sacramentado. Y a través de todo esto llegó al conocimiento de la realidad de Dios como uno y trino. El doctor Hernández fue prudente en todos los aspectos de su vida. No dejó que nada ni nadie enturbiara su visión de la realidad. Más bien, estuvo siempre al servicio de Dios. Siempre se esforzó para que sus decisiones se basaran en la verdad de las cosas. A José Gregorio Hernández lo podemos llamar como un cristiano justo porque vivió en la verdad con el prójimo y además se destacó por la virtud de la fortaleza. Siempre estuvo dispuesto a sacrificarse por enseñar, vivir e implantar la justicia. Fue un hombre comedido. Nunca permitió que su ambición y su afán de placer llegaran a obrar ni desordenada ni antinaturalmente. Su obra cumbre en el terreno de la ciencia, lo que lo colocó entre los grandes maestros de la medicina, fue su obra docente. Ese maestro insigne que supo ser inspiración y símbolo para cantidad de discípulos que enaltecieron su memoria llevando sabiduría, decoro y honestidad a todos los rincones de Venezuela. Desde entonces se empezó a reconocer la enorme y fecunda labor del doctor José Gregorio Hernández. Sus actividades eran múltiples y muy variadas y sin dejar de ser el mismo, supo ser a la vez científico connotado, profesor erudito, médico eminente y sabio, investigador infatigable, filósofo profundo, artista de una sensibilidad muy refinada, ciudadano intachable y sobre todo hombre con grandes cantidades de cualidades y virtudes con la mirada siempre puesta en Dios, porque él estaba convencido de que con Dios siempre ganamos.